Mi experiencia en la uni ha sido bastante positiva, me ha dado la oportunidad de conocer a bastante gente y formar lazos con bastantes de mis compañeros y con otros compañeros de otras carreras. Mi experiencia en Santander estuvo muy divertida al principio porque venía sin conocimiento, sin saber nada, literalmente volé y dije bueno lo que Dios quiera y terminé aquí rodeada de buenas amistades, de buenos maestros, de una buena institución, la cual me proporciona el mejor estudio que puedo tener. Para serte sincero era la oportunidad de formarme sobre todo en una universidad afuera de mi país y luego retornar otra vez a aplicar los conocimientos que he adquirido hasta el momento acá y te das cuenta que el mundo que tú creías que solamente era tuyo es mucho más grande de lo que uno es capaz de siquiera mirar hasta cuando te topas con otras personas de otras culturas de otros países y entonces aprendes mucho más y eso ha sido prácticamente una de las cosas más importantes que he adquirido hasta el momento. Hay un ambiente bastante internacional, hay bastantes estudiantes de Colombia, Venezuela, El Salvador. Me gusta ir por los pasillos y ver bastante gente tan variada y tan diferente. La verdad es que está muy curioso porque siempre vas en una clase y decís hola ¿qué tal? Y todos se preguntan ¿de dónde sos? Y ya decís pues yo soy de Honduras y hay mucha gente de Honduras que te dice yo soy de Honduras ¿de qué parte? y empiezan y se habla y así. Y hay otras veces que empiezan con que yo soy de México, de Guatemala, de Perú, El Salvador y de todos los países y se crea un ambiente muy bonito, muy conexional también de que pues si sos de tal lado vamos a comer a tu restaurante o luego venís a mi casa y te preparo comida y salimos más y se crea un ambiente de pura gente internacional tanto de España y de otros países que se vuelve algo muy bonito y se vuelve a tu familia muy cercana. Fue diferente la verdad todo lo que había conocido antes pero a la misma vez el reto era solamente eso para mí la mentalidad de cuestión de adaptarme y un nuevo entorno y darle para adelante. En cuanto a Santander la ciudad me encanta y como todo estudiante no hay ingreso tuve que empezar desde cero y formar una nueva familia aquí en base a los amigos que iba siendo. Hay bastantes lugares que visitar aquí, por ejemplo uno de mis lugares favoritos aquí es visitar las playas, son aguas bien claras, eso sí, son muy frías y no me gusta meterme, suelo verlas por fuera. Yo vengo de una cultura muy diferente a lo que es España y he tenido que adaptarme a cómo se vive acá, cómo se manejan las cosas y he ido así poco a poco, entonces ya van dos años acá y de la misma forma te diría de que todavía me hace falta como el 80% para terminar de adaptarme. He visitado muchas ciudades pero la comida sobre todo y las amistades que he hecho, la verdad que han hecho un poquito más ligero este viaje o esta aventura que ha conllevado parte de mi vida hasta el momento. Mis profesores todos son muy apetentos, la verdad es que si te guían, si saben de qué decir, tengo una respuesta a una pregunta muy curiosa que tengas, la verdad es que te dan mucha información, te proporcionan links, te proporcionan todo lo que querrás. A mí mis maestros son muy educativos, informativos y muy apasionados por lo que estudian. Mis maestros, todos mis maestros han sido bastante completos, enteramente expertos en su área y me han dado la oportunidad de no solo aprender dentro de clase sino que aprender fuera. A veces cuando voy al supermercado leo las etiquetas de la información nutricional que tiene un producto y mi carrera se basa prácticamente en, por ejemplo, te dice cuánto de calcio o cuánto puede tener, digamos, la leche. Entonces mi carrera se basa en que lo que vaya en la etiqueta realmente sea de acuerdo a lo que está escrito ahí de cierta forma. El nivel es un poquito más exigente en comparación a Latinoamérica porque cogemos dos clases, dos horas de cada clase y es más exigente en cuanto a los exámenes y sobre todo el contenido que tú miras. Las cosas que más me gustan son las prácticas que son muy, muy experimentales a tu carrera. Están muy divertidas porque puedes encontrarte con lo que estás estudiando y lo que quieres hacer pues en una vida. Hasta el momento lo que más me ha gustado es cómo puedes de cierta forma saber exactamente el contenido nutricional de un producto de acuerdo a las técnicas o investigaciones que puedes hacer mediante disoluciones químicas y así poder concluir que lo que te dice una etiqueta realmente es así de esa forma. Las becas son largas pero a la misma vez se complementan con los estudios. Entonces lo que hago es que cuando tengo tiempo libre en medio de la beca es ponerme a hacer mis deberes y cuando llego a casa ya es poco el trabajo que tengo que hacer. Entonces estas 15 horas a la semana la puedes dividir como a ti mejor te convenga y así tienes tiempo para hacer otras cosas. Entonces yo en mi caso que viajo bastante entonces me ha sido de manera excelente la verdad.